¿Qué tal amigas y amigos de Transmedia TV? El resumen en breve de lo que ha ocurrido esta semana en el ámbito tecnológico de las tendencias. Luego de la intro, quédese, ya volvemos con los detalles. ¿Qué tal amigas y amigos de Transmedia TV? El evento para los fanáticos de los videojuegos, Last of Us parte 2, es un gran juego para PlayStation. Quizás dándole un final más que digno, más que entretenido para todos los fanáticos, ya vamos a ir con ese review prontamente, pero es un gran acontecimiento de su lanzamiento desde este viernes en Chile y en varios otros países de la región. Así también el lanzamiento oficial del iPhone SE 2020 o de segunda generación. Ya se había realizado una preventa la semana pasada y podemos contarles que para aquellos que gustan de dispositivos de tamaño compacto de 4,7 pulgadas, es la solución ideal. Nos han preguntado bastante respecto de este iPhone SE 2020, no lo tenemos con nosotros, pero podemos dar cuenta en base a nuestra experiencia, conocimiento y sobre todo por el hecho de usar iPhones de distintas generaciones a lo largo desde su lanzamiento hasta ahora, podemos dar cuenta de que se trata en palabras simples de un dispositivo que conjuga lo tradicional en cuanto a diseño. No vas a tener Face ID, no vas a tener pantallas de 4K ni Full HD, sin embargo vas a tener uno de los procesadores o quizás el procesador más rápido del mercado en base pequeño, compacto. Tiene una sola cámara, es una cámara que es una conjunción de lo que ofreció el iPhone XR o XR junto con el iPhone 11 potenciado con el chip A13 que está presente en toda la familia de iPhones 11 actuales. Con eso, lo que no logra con el lente, ni con dos, ni con tres, ni con cinco cámaras, lo hace con una, pero estruja el software y la ingeniería que está detrás del A13. Puede ser que para muchos sea un precio quizás caro por poca memoria o almacenamiento, son 64 gigas por 430 mil pesos chilenos, hay configuración de 128 y salta a 499 mil 990. Si usted puede y está buscando un iPhone, pues piénselo bien, saque bien las cuentas y sea lo suficientemente responsable. Estamos en tiempos difíciles, si usted puede, perfecto, nosotros cumplimos con la misión de aconsejarles. Le invitamos a revisar lo que hablamos, lo que nos pareció el OnePlus 8 Pro en exclusiva, un review que tenemos para Chile, gracias a una gentileza, a una gestión, hemos podido dar cuenta de que nos ha parecido este dispositivo. Se viene Huawei prontamente con una sorpresa que vamos a tener para ustedes en los próximos días. Así que esperamos poder satisfacer esa gran inquietud que hay entre varios usuarios y fanáticos de la marca asiática. También vamos a estar pendiente a lo que ocurra con Samsung respecto de rumores relacionados con el Note 20x2 que vendría a principios de agosto. Y para cerrar el tema con Apple, el filtrador John Prosser dice, dice él, que se llamaría iPhone OS a partir del lunes. ¿Por qué? ¿Por qué a partir del lunes? Porque a partir del lunes comienza el WWDC o el congreso, no, el encuentro mundial, eso es, para desarrolladores. Es WWDC 2020 que esta vez será online, ustedes lo van a poder ver a través de YouTube o de Apple.com a la 1 de la tarde hora chilena, 12 del día hora argentina, 11 de la mañana en Perú. No me pidan más porque no me acuerdo de las diferencias de hora porque nosotros atrasamos hace poco y eso es hasta agosto parece. Pues bien, del WWDC vamos a conversar largamente una vez que este termine. Van a ser jornadas siempre online y vamos a tener para ustedes todo lo que viene con iOS 14, quizás macOS algún nombre. Y bueno, vamos a ver si Mac se pasa a unos nuevos procesadores con ARM Insight o ARM Insight, quizás. Vamos a ver qué pasa con todo eso y le vamos a estar comentando. Por lo pronto, abríguese, cuídese, sea responsable respecto de las cuarentenas, toques de queda y lo que la autoridad, nos guste o no nos guste, ha impuesto para nuestro país, hay que salir del COVID, hay gente que lo está pasando mal, seamos solidarios, por favor. Comunicamos tecnología y en estos tiempos algo más de conciencia social. Muchas gracias, quédense con nosotros.